Bueno, Rodolfo Pino, un año más, petejando el Día del Niño a lo grande, impresionante, la convocatoria. Otro año más que la gente, la sociedad, la institución intermedia, los compañeros, los comerciantes, el intendente de Marvici, que hizo posible que podamos tener un montón de regalos. Bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento porque la verdad que hoy explotó nuevamente gracias a la acordación de todos. Yo soy agradecido primero a Dios porque nos dio este hermoso día de sol. Y esto explotó. La verdad que más allá de la cantidad de gente, la calidad con que viene la gente a divertirse, a jugar, a ver exhibiciones, a compartir un chocolate, estar todo el día acá jugando y mirando a todos los artistas que vinieron en este escenario, la verdad que es digno de destacar que la gente de José Paz es diferente. La gente quiere salir adelante, quiere que cada uno podamos encubrirnos y tratar de transmitir esto. Es la alegría, ¿no? Que transmiten arriba del escenario ustedes, ¿no? Sí, la cantidad de regalos yo tengo que ser muy agradecido. Primero a todos los amigos, la familia y muchos comerciantes, industriales que hicieron posible que podamos tener 15, 20 bicicletas, un montón de muebles, un montón de juguetes y un montón de cosas que realmente a mí me sorprendió porque iban entrando, hay un opinión, te dejo esto para que lo sortee, es algo que compré, quiero donarlo. Y bueno, esto se hizo con la voluntad de la gente, las instituciones, los comedores que vinieron, los clubes, la mesa de trabajo hoy de los abuelos, chicos especiales que realmente llevaron un regalo. Y más allá de que tenemos un compromiso con la sociedad en el deporte, la cultura y en el trabajo, quiero destacar a la gente que trabaja acá, que todo lo que hizo con sus manos, han producido muchos regalos como la casita, los muebles de madera, en INDEPA, en deporte, en administración. Sí, los chicos ya es un, es como quien dice, nosotros la furtunicita de deporte es la gente que viene de deporte. Vos fíjate que se hicieron campeonatos de fútbol, hockey, voley, campo, todo lo que hicimos acá, es demostrar que en José Paz hay mucha gente con mucha garra. La gente está dispuesta a participar, a que José Paz, como lo hace Mario Isi todos los días, con los hospitales, con el trabajo, con la dedicación, con la gestión, nosotros estamos todos contentos, pero tenemos que mostrarle a la gente que estamos muy cerca, de que nosotros podemos salir adelante por los propios medios, más allá de que Mario siempre nos inculca que trabajemos en conjunto, vos fíjate, todas las áreas que están hoy presentes. Viene el día de la primavera, el día de José Paz, el día de la madre, y Mario Isi, como siempre, me da la libertad de trabajar y de brindarle a la gente esto, un poco de alegría, un poco de música, mucha diversión y muchos premios. Gracias a todos los que colaboraron, a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, a los que me bancan, por supuesto, a aquellos chicos que hoy participaron, que fueron miles y miles de chicos que estuvieron en este parque industrial y parque, como digo yo, de diversión, que fue el día del niño. Sí, los chicos yo digo que a veces daría cualquier cosa, paremos el tiempo, paremos las obras, paremos para que los chicos estén contentos. Decía el general Perón, los únicos privilegiados son los niños. Muchas gracias. Gracias a ustedes.